¿Qué es lo que te gusta de la localidad? Entonces eso también es un gran paso en mi carrera, poder haber hecho eso y poder haber controlado también aquí con la gente. Creo que hicimos bastante bien en general y pues bueno, me voy feliz porque sé que estoy aquí, logramos nuevamente demostrar que estamos aquí, que estamos presentes y en su momento dado, cuando tengamos todo, 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 como junte ya absolutamente todo, vamos a ganar esa medalla. Sí me gustaría enfatizar algo, la gente que siempre está provocando y que nada más ve las cosas negativas, eso es lo que hace que el pueblo mexicano piense nativo, necesitamos que México piense positivo, aún en las condiciones más difíciles, aún cuando no nos vaya, no las cosas no hayan salido lo mejor que podía ser o como uno quisiera siempre ganar, hay que seguir adelante porque esto no se acaba y las revanchas en el deporte siempre revanchas, hay una cosa muy importante para el deporte, el deporte es así, ganas o pierdes, pero lo más importante es que siempre vas a tener una nueva oportunidad, entonces vamos por esa otra oportunidad hasta lograr la medalla.